Música Nuestra patria no se vende. Somos patriotas. Nuestra patria no se vende. ¡Sin lucha! ¡Sin lucha! ¡Sin lucha! Nuestra patria no se vende. Nuestra patria no se vende. ¿Quién no enseño a luchar? ¡Viva Victoriano! ¡Viva Victoriano! ¡Viva! Gobierno que no escuche a sus pueblos. Gobierno que no escuche a sus pueblas. Gobierno que se cae. Y no se cree. Y no se cree. Porque lo tumbamos. ¡Sin lucha! ¡Sin lucha! ¡Viva Victoriano! ¡La pelea es! ¡La pelea es! ¡Esta lucha no es de uno! ¡Esta lucha es de todo! ¡Esta lucha no es de uno! ¡Esta lucha es de todo! Ya que con la eliminación del artículo 5 de la ley especial que se negoció durante tres meses con el órgano legislativo y el órgano ejecutivo, viola totalmente toda nuestra seguridad sobre la tierra que ocupamos en la República de Panamá. Nosotros hemos sido muy flexibles con el Estado panameño en cada cinco años con todos los gobernantes. Y creo que no está de más que nosotros sigamos siendo flexibles. Pero toda esta acción depende de la actitud del Presidente de la República y la Asamblea Legislativa. Ellos son los que han provocado esto para que haya cierre en el país. Entonces, también pedimos disculpas a todos los turistas que nos visitan el país y a todos los que están transitando en el territorio nacional, que nosotros no somos responsables de esta acción, sino el propio órgano ejecutivo y la Asamblea Legislativa. ¿No va a abrir antes de las cinco entonces? Dependiendo de la decisión que tomen todos los sectores que tienen, cierren todos los diferentes puntos a nivel de la provincia de Boca y la provincia de Chiriquí, Verahua y también el territorio con marcar en la capital de Madrid. Para el pueblo es lo que es el pueblo, para el pueblo es liberación. Liberación, 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 liberación...